La hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada celebró un concurso de dulces navideños... ...que contó con una participación de 14 concursantes... ...entre ellas María Hernández, que elabora desde hace años... ...unas tortas con miel, que ya son famosas. Las tortas las hago yo de siempre, pero en concursos, este año nada más... ...por lo que se ha hecho, este año, nunca he concursado yo en... ...hago, las hago muchas, cada vez que tenemos un evento en la hermandad... ...o la iglesia o algo, las hago, y han llegado a ser famosas, pero vamos. Roscos, tortas, pastas, tartas, roscones de reyes y otros dulces navideños... ...participaron en este certamen, todos ellos de elaboración más o menos sencilla... ...y con ingredientes básicos, como aceite, mantequilla o huevo... ...aunque sobre todo, con cariño. Con este concurso, la hermandad quiere mantener una tradición... ...que se transmite de mayores a jóvenes. Es una tradición que se estaba ya perdiendo... ...es algo que nosotros solíamos tener de los abuelos... ...cuando nos unimos todos en familia, hace los dulces para esta época... ...entonces es una tradición que no queremos que se pierda... ...y realmente ha sido así, han venido familias que lo han hecho juntos... ...los hijos, de hecho hay dulces que han sido los mismos niños... ...los que lo han traído, lo han presentado, y estamos muy contentos". Durante la velada también se inauguró y bendijo el Gran Belén... ...instalado en la capilla del Barrio de Pescadores... ...se trata de una obra en la que han empleado muchas horas de trabajo... ...por parte de la Junta de Gobierno y del Grupo Joven de la Hermandad... ...y que este año incorpora nuevos pasajes. "...y luego también este año cosas nuevas que tenemos... ...tenemos misterios nuevos, tenemos la Anunciación de María... ...tenemos el sueño de San José cuando se le presenta al ángel... ...tenemos la matanza de los inocentes, la huida a Egipto... ...la posada que le hemos representado también... ...bueno luego una cascada que hemos hecho... ...se nos hemos dicho aquí agua por todos lados... ...y la verdad que estamos muy contentos". El Belén puede ser visitado de lunes a viernes de 18 a 21 horas... ...y los sábados y domingos de 11 a 13 horas... ...el párroco de la Iglesia de la Virgen del Carmen Coronada... ...fue el encargado de bendecirlo... ...y transmitió un mensaje de reflexión... ...y de renovación de fe para esta Navidad. "...de aprovechar siempre los acontecimientos... ...que Dios nos permite vivir... ...para renovar nuestra fe... ...y este es un momento muy importante... ...para renovar, pensar, meditar... ...qué es lo que estoy haciendo con mi vida... ...si la estoy llevando adecuadamente... ...y que esa situación me lleve de todas maneras... ...a salir de mí mismo... ...y buscar a las personas que más me necesitan". La Pastoral Nostalgia Navideña... ...dirigida por Pepe Ponte... ...recibió un reconocimiento de la Hermandad... ...y protagonizó una de las actuaciones... ...junto al coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío. A este acto asistió también una representación... ...de la agrupación de cofradías... ...encabezada por su presidente Lorenzo Caravaca... ...y también la concejala de participación ciudadana... ...Susana Casaño... ...en representación del Ayuntamiento... ...además de un público numeroso.